8 de la mañana, dos pepinos con sal marina, 300 ml de leche desnatada y por aquí unas gachas de avena sabor doble chocolate que por cierto ya he encontrado la solución para que los boles no se caigan en mi ventana anabólica nada, les pongo un simple plato y ya pues es tan sencillo como eso se nota que soy licenciado ¿verdad? sí, se nota, a veces pienso y todo eso entonces nada, aquí van unas gachas de avena como digo, van 100 gramos de copos de avena agua, estevia, 180 de claras de huevo y 20 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate de Pro Nutrition que está brutal, aunque a veces se acaba ya porque me ocupa mucho espacio el bote y ya en realidad no me canso de ella, está buena tenéis el código de descuento al final del vídeo por si queréis comprar en la web 10% y la receta de las gachas es la descripción de este mismo y ya está, de top y le hemos puesto unas fresas, que mirad que pinta y brutal, las gachas muy top y como veis no meto fuentes de grasa pura como tal y eso solo puede significar una cosa significa que hoy toca comida libre y el cuerpo lo sabe buenos días, perrúnos y perrúnas bienvenidos a otro día en mi dieta, mis perros de vieja y yo os saludamos pues nada, una de Walter White por aquí hoy hoy, mi botella sin bisphenol eso es aquí va mi pre interno habitual de siempre, eso es con el pitorrito de la botellita incluido se ha caído por ahí, pues nada, lo metemos en la ecuación y ya está ¿no? o yo que sé básicamente, a ver, que con una mano es complicado, ¿sabéis? es que esto de ser youtuber es muy, muy complicado, madre mía y tengo un trípodo y todo, pero es que lo tengo metido en la... ahí, básicamente por si puedo grabar algo ahora así que nada, pre interno habitual de siempre 8 gramos de citroelina marato de sabor manzana verde de bioteca usar 200 miligramos de cafeína y vamos a darle, vamos a darle que toca entreno de tirón lo he dicho, a ver si puedo grabar algo mi Parkinson y yo nos vamos a entrenar vamos a ver si no me jodo mucho hoy porque la verdad que llevo unos cuantos días esta semana sobre todo la lesión ha ido para atrás la lesión ha ido para atrás y me está dando mucho por culo la muñeca, sobre todo por las noches es alucinante me está jodiendo incluso un poco el descanso pero bueno, es de entender no estaba recuperado y ahora, como dije en el último vídeo la verdad es que está siendo una etapa de de aplicación de bastante intensidad y bueno, pues el cuerpo se queja el cuerpo no nota si tengo mi personal lesión es normal que se manifieste y diga ¡eh! que sigo aquí y no pero bueno, son riesgos que uno asume y ya está es lo que hay soy muy cafre no me hagáis caso no soy el ejemplo pero bueno espero que no os pase nada y ya cuando lleguemos a Navidades tranquilamente pues ya nos haremos un chequeo si hay que descansar alguna semana o lo que sea para recuperarnos al 100% pues lo haremos y ya está porque si no es que se va a hacer crónico y tampoco pero de momento máxima intensidad que se va a hacer crónico que se va a hacer crónico yo creo que algo debe estar mal cuando veo a la gente aquí en Madrid que a primera hora de la mañana hay unos 0 grados aproximadamente me van a pillar nada no me dejes pasar no pasa absolutamente nada ya me mata así eso y va por aquí la gente con abrigos bufandas abrigados y yo aquí pues en manga es lo que hay a porra manda el aporte en treno el habitual el de siempre pero hoy sin peligro de caída sí sigo sin limpiar el alfaizar soy un cerdo lo sé eso sí el cuarto lo tengo bien ordenadito bueno esto es que acabo de llegar bueno vale lo estoy empeorando así que nada aquí lo voy a vender la moto 65 gramos de crema de arroz con 45 de proteína de concentrado de suero de leche sabor chocolate y avellanas de Sitec Nutrition 5 gramos de creatina y un poquito de agua para hacerlo todo en una papilla y un plátano pintaza y aquí estamos de nuevo desde la ventana anabólica más famosa de todo Instagram y próximamente también de Youtube vamos con la comida 2 3 y contamos la porción entre nos vamos a un salteado de verduras aquí con morócoli cebolla champiñón judía verde pimiento rojo y zanahoria 100 gramos de arroz vaporizado con sal marina y tomillo importar el saborcito que da el tomillo y 3 latas de tún claro natural con mi como mágico estrella cebolla molida y pimentón picante un poquito de tomate triturado y nada más después 3 metemos un yogur desnatado natural cremoso edulcorado y ya está eso es todo mirad que pinta como para bañarse aquí bueno mejor me lo como la verdad que creo que no hemos elegido un buen día para grabar hoy porque llevo todo el día currando aquí andamos y mucho ordenador como veis aquí y eso con los clientes que además tengo un poco mentiras ayer me quedó una plaza libre que al final pensaba que íbamos a cerrar de hecho tenía gente lista de espera que no nos ha terminado cerrar pero aún así cupo completo fines de evaluaciones y como veis en el último vídeo además las evaluaciones del fin de semana me dejan caos me dejan caos y poco tiempo tenía para explicar nada así que quería hacer cositas que no había dicho de hecho pretendía hacer una comida libre hoy y la preferencia era así rollo casal y tal pero es que no tengo tiempo entonces bueno he pedido una pizza básicamente a tomar por culo porque ya está no me complico la vida entonces os quería comentar cositas que sí que no he comentado vale básicamente en el último vídeo sí que no hablé sobre el tratamiento sobre el trabajo de abdomen y sí que lo que suelo hacer son o sea lo que estamos haciendo es incluir dos días de trabajo de abdomen de forma específica luego además hacemos gemelo a diario una serie de 100 repeticiones de elevaciones de gemelo y un día que sí que lo hacemos sentado para tocar el solo y luego dicho eso algo más que quería decir joder vaya muy triste pero el tengo encima o sea no es el mismo el día lo que pasa es que claro hice una encuesta por Instagram y pregunté si queríais que subiese vídeo hoy el día que estoy grabando hoy el último vídeo que subí o sea el vídeo de este canal y claro el día que grabo vídeo que subo vídeo no grabo stories en mi Instagram y grabo vídeo para el canal ese día que es el día de hoy no sé si me he explicado creo que me he explicado como el culo pero eso bueno básicamente entonces pensaba no sé hacer algo así hoy más rollo diferente pero no ha podido ser o sea tengo mucho burro y es lo que hay así que nada lo siento pero el vídeo va a ser muy 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 soso es lo que hay yo que sé son cosas que pasan ¿no? entonces bueno como habéis visto ya que lo tomamos os cuento ¿qué opino sobre el cheat meal la comida libre? os dejo una publicación hablando sobre ello ahora simplemente la tenemos en la planificación de Darío y yo pero realmente a partir de ahora hombre como ya no soy yo el que lleva la dieta flexible que me llevo yo la preparación que lo que yo hacía era simplemente me cuadraba mis macros y demás y me hacía yo mis historias y me cuadraba las comidas que me dieran la gana en lugar de hacer una comida libre así como tal pero ahora como sí que es verdad que me ceño un plan nutricional X pues sí que tengo más restricciones y demás y tengo que ceñirme a lo que mi mister manda entonces sí que me mola la comida libre en el sentido de que joder pues mira aunque no significa comer cerdadas pero sí comer algo fuera de lo habitual por no poder cuadrármelo normalmente con mi protocolo de dieta flexible que sigo con mis clientes y demás y que yo solía hacer hasta antes de empezar con Darío entonces bueno eso ahora mismo en la planificación lo que hacemos es el día que hacemos comida libre en el resto de comidas nos restringimos de las fuentes de grasa pura como tales que solemos meter en las comidas ¿no? que tenemos el tipo de grasa en el plan entonces en base a eso como las grasas además tienen una propiedad que es que retrasan el apreciado gástrico por lo cual hace que la saciedad sea mayor porque la digestión tarda más ¿no? en general por lo que acabo de decir entonces lo que hago es seleccionar alimentos que me sacien más y que me aporten por menor contenido calórico aporte más volumen mentira por más volumen aporte menos contenido calórico de entre todas las opciones que tenemos por ejemplo el desayuno meto pepino porque tiene muy pocas calorías y sacia mucho porque masticas para que se celebre la señal de saciedad desde el hipotálamo necesitamos unos 20 minutos aproximadamente desde que empezamos a comer con lo cual comer despacio y además la masticación es fundamental luego todo lo que se digiera de forma lenta me parece mucho más interesante es decir en lugar de todo claras de huevo pues introducir una cantidad de proteína de caseína por ejemplo que es una proteína en polvo como por ejemplo introducido hoy que es una proteína de lenta a pasar siempre pues me parece una opción interesante luego que más avena en lugar de copos de maíz por ejemplo que se digiere de forma mucho más lenta ese tipo de carbohidratos arroz vaporizado en lugar de arroz basmati por ejemplo lo que hacen es que le remueven la milopectina al arroz vaporizado y por eso se digiere de forma más lenta es como a efectos prácticos a nivel de digestión es como si fuera un arroz integral y tiene menor impacto glucemico también por ejemplo sobre la glucemia y bueno ese tipo de alimentos mucha verdura y eso hace que la saciedad pues al final esté asegurada en estos días y eso bueno realmente voy saciado no voy ya con necesidad de comida libre porque la verdad que eso es simplemente por comer algo diferente para la habitual pero ya veré incluso la semana que viene a lo mejor empiezo a prescindir de ellas y hoy no la sé tampoco nada de otro mundo así que hay que controlar que además si no la Lorza ya empieza a notarlo y hay que tener cuidado que por cierto así ha quedado la cosa tras la revisión de esta semana en principio mantenemos problemas de secundario y una semana más seguro porque vamos subiendo bien poquito a poco y más o menos manteniendo la grasa a raya más o menos así que nada son las nuevas las buenas nuevas dicho esto os voy a enseñar la elegida la Domino's Pizza una pizza mediana básicamente que me he pedido a ver esta de aquí cabra melizada que lleva crema fresca queso 100% moxarela queso de cabra y cebolla caramelizada y luego además la de pecado carnal salsa de tomate extra de queso 100% moxarela ternera especiada bacon peperoni y jamón york y en lugar de verlo en letras vamos a verlo aquí porque lo que he hecho ha sido pedir mitad y mitad y aquí está oh madre mía como huele madre mía es la primera vez que he pido en dominos así que no sé vamos a ver qué tal pero joder menuda pinta tiene chaval vaya telita esto esto mirad 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 uy mamacita y pinta más rica esto no se ha sido a ver es que con una mano sí básicamente muy jodido pero oh pues sí señoras la verdad que sí la verdad que tiene muy buena pinta a ver si pillo un sitio bueno de luces porque no lo encuentro es que hasta ahora además aquí no hay ningún sitio en la casa que haya luces sanas mirad mirad la cebolla caramelizada ahí madre mía qué buena pinta el queso de cabra que además a mí me flipa el queso de cabra el queso de cabra el queso roquefort y el queso curado soy muy fan y mirad 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 pues sí que tiene una pinta sí señor se va a poner fría pero bueno la vida del youtuber es muy difícil sobre todo un youtuber que lo que hace es enseñar fotos de comidas y esas gilipolleces ¿no? en fin y esta también tiene una pinta o sea yo creo que ha sido buena lección no sé qué os parece qué pensáis ¿habéis pedido alguna vez en Dominos? ¿qué pixas habéis pedido? pues sí para otra vez saber algo no sé porque esta vez ni he preguntado ni nada y la verdad es que me dais consejos de comida si me dais consejos jabrones ¿eh? no la verdad que gracias pero madre mía qué pintazo chaval qué rico sí señor pizza para acompañar metemos una Coca-Cola cero azúcares cero cafeína cero calorías cero todo así que nada mi cenito de hoy no está mal ¿no? no está mal y aquí tenemos el postrecillo que esto va a ser lo que va a entrar básicamente un paquete de donetes y poco más donetes blancos rayados y poco más que son así si no lo habéis probado yo es que además soy amante de chocolate blanco y la verdad que están muy buenos no me apetece ya helado ni nada comida tan así tan tantísima comida ¿no? puerca ya tengo las antofosas así más a raya se ve que la grelina y la leptina están más controladas en sus niveles basales y ya pues eso además son por caprichos y poco más o sea que ya no me apetece aquí meter lo que me solía meter hasta hace unos unas semanas básicamente así que esto y poco más aquí una captura interna mi primo por ahí muriéndose cualquier día se va a morir con la tos va a soltar el demonio el cabrón y poco más ahí bien de grasuki de palma y esas cosas a disfrutar y ¡Suscríbete al canal!